Hablamos ahora de los preparativos para el censo que se va a realizar el próximo 16 de noviembre. Hacer este trabajo tenemos que capacitar a las personas, que las personas hagan bien el trabajo, que releven los datos como deben ser. Vamos a contratar cerca de 2.000 personas para poder hacer este trabajo. Entonces, tenemos que hacer la capacitación. Ustedes saben quiénes hacen el censo en nuestro país, lo hacen los estudiantes de quinto y sexto de secundaria principalmente. Entonces, tenemos que explicarles a ellos, en su currícula de estudio de esta gestión, a partir del segundo trimestre, pues sale justamente esa parte. Va a salir dónde, qué es el censo, cómo se participa y ellos van a poder aprender ahí previamente, porque después se los va a convocar para ser capacitados. O sea, vamos a utilizar tabletas. Antes lo que hacíamos era mapas, mapas en papel. Ahora tenemos imágenes satelitales descargadas en un dispositivo móvil y ahí ya las personas pueden ver dónde están ubicadas las casitas. Entonces, esos sistemas para poder decir, señora María, esta es su carga de trabajo, eso hemos hecho una aplicación, una aplicación de sistemas. Ahora podemos hacerlo en las tablas. En operativo de campo ya hemos hecho la estrategia. ¿Cómo vamos a ir a los lugares? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Cómo vamos a continuar? ¿Cómo vamos a hacer las estrategias para poder coordinar con diferentes entidades? Los presupuestos, el presupuesto del censo ya se tiene una estimación, sin embargo, se ha determinado de que por prudencia todavía no se lo manifieste porque se está negociando con los organismos financiadores externos que van a estar financiando el censo. Sin embargo, considerando que esto es una prioridad nacional para el gobierno, se ha dispuesto recursos del Tesoro General de la Nación durante todo este proceso presencial hasta que lleguen los recursos externos que están ya muy avanzados en su negociación. Gracias. Gracias.